Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del rincón del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro. ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí. Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras. Elige la que mejor se adapta a ti. Tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa. Tienes también sesiones presenciales online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos. Este podcast, tienes el canal de YouTube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad, etc. ¿Vale? Donde cada semana también voy aportando valor. En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor. Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional. Tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general. Y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos. Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento. Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos. Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes en directo, donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro. Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono. Bueno, puedes aprender realmente tranquilamente desde casa. No hay matrícula, no hay permanencia. Además, nada más entrar puedes acceder al contenido desde el minuto uno. Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro, ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones o buscando información de forma más aleatoria, digamos. En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Tienes para poder entrar de manera mensual y tienes para poder entrar de manera trimestral. Aquí eliges la que mejor se adapta a ti. Recuerda, no hay matrícula ni permanencia. Te das de alta cuando quieras y te das de baja cuando quieras. Las dos cosas son voluntarias. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Y nada más, ahora nos vamos con el episodio de hoy. Bueno, pues empezamos el episodio nuevo de esta semana. Que si no recuerdo mal, creo que es el 89. La verdad es que no lo he mirado, pero creo que estamos ya cerca de los 90. Y ya cerca, cerca, cerca también del centenar. A ver qué monto cuando lleguemos a los 100 capítulos. Algún sarao vamos a organizar. Bueno, hoy quiero hablar de una de las preguntas más frecuentes que me hacéis cuando tenéis un cachorro. Creo que es una duda existencial que os crea un dilema muy grande en vuestras cabezas. Y es la pregunta de, oye, ¿mi cachorro puede dormir conmigo en mi habitación? Porque me han dicho que no sé qué, que no sé cuánto, porque luego papá, patín, patán. Bueno, antes de deciros si sí o si no, que me supongo que sabéis por dónde voy. Pero antes de decir la respuesta en concreto, lo que quiero es que pienses y que te pongas un momento en situación. Ponte a la situación del cachorro. Vamos a poner que el cachorro se ha criado con sus hermanos y su madre, o como mínimo con su madre. Y quizá algún hermano, vamos a ponerlo así. O a lo mejor con los hermanos, pero no con la madre. O sea, el caso es que se ha criado en compañía, en un contexto X, vamos a poner una situación normal y corriente, donde es una camada, que está con sus hermanos, con su madre, en una casa, en donde sea, X. Pero que es donde ha estado esos dos meses. Evidentemente vamos a poner también la casuística de que está con sus hermanos y con la madre hasta los dos meses. Que es cuando debemos de coger a un cachorro como mínimo. Yo siempre digo que si puedes esperar hasta los dos meses y medio o tres meses, mejor para el cachorro. Pero bueno, hay veces que no es posible y que a veces hay que llevárselo al mes y medio, incluso al mes, aunque esto es un gravísimo error. Pero a veces entiendo que no, o bien porque se ha encontrado el cachorro en la calle. Bueno, mil historias. Pero bueno, vamos a ponernos en una situación normalizada de que el cachorro se ha criado con sus hermanos y con su madre en un contexto X, como digo. Vale, entonces el cachorro desde que nace está con sus hermanitos y con su madre calentitos en un lugar donde el cachorro come, hace su pipí, hace su caca y empieza a crecer a partir del mes, empieza a jugar con sus hermanitos y a experimentar un poquito todos sus alrededores en el sitio donde está. Y pues coge su confianza y entonces empieza a ser un granuja y a jugar con su mami, a jugar con sus hermanos. Empieza ahí, bueno, empieza toda la etapa chula, ¿no? De cuando vemos a un cachorrito, cuando empieza a experimentarlo un poco todo. Una abella tiene sus sentidos ya completamente abiertos, desarrollados, el cachorro está sano y entonces vemos que está ahí disfrutando como un enano con sus hermanitos y su madre. Y llega el momento en que venimos las personas que nos queremos llevar uno de esos cachorros y nos llevamos al cachorro en concreto, a uno de ellos. Bueno, a todos, pero de uno en uno. ¿Qué pasa? Que nos llevamos al cachorro súper ilusionados a casa. Ay, mira qué mono, mira qué bonita de pelo, mira qué cosa más bonita, tal, 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 ¿no? Lo típico. Y nos llevamos al cachorro de su lugar seguro a un lugar completamente extraño. Y el cachorro puede ser que en los primeros momentos esté un poco como cohibido o bueno, si es así juguetón, pues quizás se va a poner a jugar con nosotros, con los niños, a lo mejor con otros. Vamos a tener en cuenta que no hay otros perros, que solamente está este cachorro que entramos en casa. Y bueno, ay, qué mono, mira, no sé qué, no sé cuánto. Y se nos crea el dilema de, ostras, ¿y ahora para dormir qué hacemos? ¿Lo dejamos en el comedor? ¿Lo dejamos en el lavabo? ¿Lo metemos en la habitación nuestra? ¿Qué hacemos? Bueno, yo he leído que dicen, que me han dicho que hay que ponerlo pues en la cocina o en un, o en el comedor, no sé qué, pero mejor en la cocina o en el lavabo. Y que hay que dejarlo solo y que aunque llore y llore y llore y llore, pues el cachorro ya se acostumbrará. Bien, una vez llegados a este punto, hemos de, o sea, cuando se nos hace esta pregunta, o sea, nos hacemos a nosotros mismos esta pregunta, te voy a pedir que te vuelvas otra vez al contexto que te estaba explicando antes de cómo ha llegado tu perro a tu vida, ¿no? Pero ponte en el lugar ahora del cachorro, en el que de repente alguien que tú no conoces te ha sacado del lugar que sí que conoces, que es el único sitio que conoces, que es con tu madre y hermanos, te han llevado a un lugar que no conoces, con olores que no conoces, con personas que no conoces, con ruidos que no conoces, con ambientes, sillas, mesas, aspirador, yo qué sé, ruido de llaves, de no sé qué, la tele, que a lo mejor son ruidos que el cachorro nunca ha experimentado, ¿no? Entonces de repente el cachorro se ve en un lugar completamente extraño, con olores extraños, con personas extrañas, con ruidos extraños, quizá incluso hasta con texturas extrañas, en un ambiente completamente diferente, sin los hermanos y sin la madre. Y de repente la única referencia que tiene el cachorro somos nosotros. Y entonces los cachorros se adaptan muy bien a eso. Ah, vale, bueno, pues me has quitado estos referentes, ahora mi referente eres tú. Vale, perfecto, hasta aquí bien. Pero llega la noche y dices, ay, y pretendemos dejar a un cachorro que recién ha llegado a casa, a un lugar extraño, con personas extrañas, con sonidos extraños, con olores extraños, y pretendemos dejarlo solo toda la santa noche, cuando él nunca se ha quedado solo. Porque siempre ha dormido con hermanos y siempre ha dormido con la madre. O siempre ha dormido con alguien, en este caso con otros perros. Aquí yo entiendo que haya este dilema, ¿no? De decir, ostras, es que si lo meto en mi habitación se va a acostumbrar y luego no lo voy a poder sacar y no sé qué. Y eso es un falso mito. Yo, personalmente, todos los cachorros que he tenido, incluso cachorros que he tenido en casa, para enseñarles todo el proceso de higiene de otras personas, que me han dejado sus cachorros durante dos meses, para enseñarles a que no se haga nada dentro de casa, todo este proceso, desde que el cachorro entra a casa, el cachorro duerme conmigo en mi habitación. No duerme encima de mi cama, pero duerme en su cama. En su camita que le pongo al lado de mi cama. Y esto lo hago por varias cuestiones. Uno es, primero, por este motivo que te digo, de que para mí es tremendamente injusto y tremendamente cruel que metamos un cachorro en casa, que lo hemos separado del único entorno conocido y donde se ha criado el cachorro, y de repente lo pretendamos dejar toda la santa noche solo. Sin ninguna referencia, sin nada de confianza para el cachorro. Y es normal que llore, porque además hemos de tener muy, muy presentes y hemos de ser muy conscientes de que el perro, el perro, el canis lupus familiaris, es un animal gregario, es un animal social, es un animal familiar con su grupo social. Entonces, necesitan estar en compañía, necesitan estar con sus congéneres o como mínimo con su grupo social si somos nosotros, los humanos en este caso. Entonces, es muy cruel tener un cachorro y dejarlo solo ya de por sí, pero mucho más la primera noche, en el que ni siquiera tiene confianza con nada, con nada del entorno. Entonces, yo abogo y yo siempre aconsejo en que no hay ningún problema en que el cachorro duerma en nuestra habitación y luego, conforme entre en la edad más juvenil, no hay problema en cuando ya entren en esa fase en la que nosotros ya no tenemos tanta importancia, sino que la importancia empieza a ser ya todo lo externo. Ahí ya podemos que el perro se, y aquí pongo entre comillas, se independice de nosotros. Yo siempre lo he hecho así y nunca jamás en la vida he tenido ningún problema. El cachorro, cuando ha estado en la habitación conmigo, se ha dormido súper bien, ha estado muy tranquilo y luego, cuando ha tenido 6-7 meses, ya lo he independizado al comedor, en este caso, con otros perros y ahí ya se ha quedado tranquilo. Pero cuando es más cachorro, aunque hubiera otros perros, yo dormía conmigo. Primero, por el tema este de la confianza y de que necesitan estar acompañados. Y segundo, porque me facilita enormemente, me facilita el tema de la higiene. ¿Por qué? Y esto es algo que ya hablé en su momento, en el episodio que hay sobre el tema de la higiene del cachorro, que si tú tienes controlados los momentos en el que el cachorro va a hacer pipi y lo impides llevándolo en esos momentos a su lavabo, no vas a tener ni un solo pipi en casa. Y uno de los momentos principales y cruciales es la noche. Por eso yo también me los meto en mi habitación, porque si yo escucho que se levantan a las 3, 4 o 5 de la madrugada, aunque sea a esa hora, yo me cojo, me levanto en pijama y me salgo fuera con él a que haga su pipi. Pero no le voy a dar la opción de que si no puede salir de la habitación o lo que sea, o no puede salir al patio, o no puede salir al jardín, o no puede salir fuera, el cachorro se lo haga dentro de casa. Y yo he seguido estas directrices, los cachorros que yo tengo en casa no se hacen ni un solo pipi en casa. Y las personas que tienen cachorros, que siguen estas directrices, que son muy estrictas, pero que de verdad valen la pena, porque consigues que no se hagan pipi dentro de casa. Y el proceso de la higiene se acorta, bueno, no es que se acorte, es que no existe proceso de higiene en casa, porque ya enseguida el cachorro aprende a hacerlo fuera y aprende a pedirlo fuera. Pero para eso primero hemos de estar muy pendientes. Y este es el segundo motivo, digamos, por el que yo sí que permito y sí que hago que el cachorro duerma conmigo en mi habitación. Entonces, a todas estas personas que tenéis esta duda existencial de, es que no sé si meterlo en mi habitación para que no llore, pero que luego cuando lo saque va a llorar. No, no. Evidentemente, si tú lo metes en tu habitación, no pretendas que a la semana se quede fuera. Pero yo te digo que si tú, luego también hay que ver cada perro, ¿vale? Pero yo con todas las personas con las que he trabajado con este consejo y evidentemente todos los cachorros que han pasado por mi casa, míos o no míos, he seguido siempre las mismas directrices y jamás he tenido un solo problema, ni yo ni las personas que le recomiendo que lo hagan de esta manera. Y es, deja que tu perro duerma contigo en la habitación, en su camita, en un transportín abierto para que se vaya acostumbrando que el transportín es su habitáculo, es su guarida. Insisto, con la puerta abierta, incluso le puedes quitar la puerta y le metes su camita adentro y eso va a ser su refugio seguro. Y van a dormir ahí la mar de bien y además confiados porque tú estás ahí y ellos te huelen, te sienten, te escuchan y van a dormir muy tranquilos por la noche. Y si a eso ya le sumas el que cuando se despiertan a mitad de la noche tú ya lo cojas y lo saques a hacer un pipi a su lugar de... Si puede ser, si tienes jardín al jardín, si tienes terraza, pues terraza. Y si puedes bajarlo un momento a que haga pipi fuera a la calle aunque sea en pijama, pum, y luego te lo subes, de verdad que vas a cortar el proceso. Esto es una barbaridad. Pero independientemente del tema de la higiene a nivel emocional es mucho mejor para el cachorro que no pase este proceso tan heavy de la separación de la madre y hermanos a un contexto, a un lugar donde no conocen y que ya desde la primera noche queramos que se quede solo. ¿Que habrá perros que sí porque tienen un temperamento más independiente y más... Bueno, pues sí, puede ser que sí. Pero la gran mayoría de cachorros las primeras noches que los intentas dejar solo van a llorar porque ellos están buscando a su familia. Ellos están buscando a su madre, están buscando a sus hermanos, no entienden absolutamente nada de por qué de repente lo que empezaba a ser ahora otro grupo social de repente lo deja apartado. Entonces, de verdad, yo aconsejo y aquí me da igual que se me tire la gente al cuello, lo he probado, lo he hecho con muchísimos cachorros y con muchísimos alumnos y no hay problema si se hacen las cosas correctamente. Y ya te digo, luego cuando tienen 5, 6, 7 meses yo cojo y ya los independizo, digamos, hago que duerman en el comedor y yo ya en mi habitación. Principalmente si roncan. Yo, por ejemplo, con Capitán, Capitán es el último cachorro que ha llegado a mi casa, mío, y Capitán durmió conmigo en mi habitación desde que llegó a casa. Luego, a los 6 meses, 6, 7 meses, roncaba como un condenado y el tío aspiraba todo el aire de la habitación y lo soltaba ahí con todo el ruido que podía y no me dejaba dormir. Entonces, yo ya no podía dormir por los ronquidos. Entonces, yo ya, digo, con 6, 7 meses, dije, tío, te vas al sillón con la Mori y ya duermes con ella. Y sí, sí, ningún problema. Él ya se fue con la Mori a dormir al sillón, al comedor y qué problema. Yo ya, aparte de ahí, pude dormir mejor porque ya no tenía los ronquidos en mi oído y él no pasó un proceso, un proceso diferente ni un proceso delicado. Sobre todo si no hay otros perros en casa. Si hay otros perros en casa, se va a sentir acompañado con otro perro. Pero si no hay otro perro en casa, es para mí algo muy cruel querer dejarlo solo desde la primera noche. Entonces, y luego te digo, esto lo acompaño con el proceso de higiene para que no se hagan ni un solo pipi dentro de casa. Y la única manera de controlar las noches es que el cachorro duerma conmigo en la habitación. Es la única manera porque si no me levantaré por la mañana y me habré encontrado dos pipis y una caca. Y ahí se va a alargar el proceso. Yo conozco gente que tiene el cachorro con seis, ocho meses que todavía se le hace pipi en casa porque el proceso todavía no está bien fijado. Entonces, este es mi consejo de que tu cachorro puede dormir contigo perfectamente. Perfectamente. No lo veas como un problema. Luego, cuando sea adolescente y así quieres, lo dejas en el comedor o lo vas haciendo progresivamente en la puerta, luego en el pasillo, luego en el pasillo un poquito más cerca al comedor. O sea, hay maneras de que luego el cachorro se quede solo en el comedor sin que tenga ningún problema. Como si duerme contigo en la habitación el resto de tu vida. O sea, que no hay ningún problema. Yo independicé a Capitán porque roncaba como si se acabara el mundo y eso no me dejaba dormir. Pero si no, pues de hecho cuando vienen perros a casa duermen conmigo en la habitación. Sean adultos o sean... Sobre todo si son perros pequeños de raza pequeña duermen conmigo en la habitación. Si veo que puede haber algún... lo que sea por la noche con el tema de los gatos y eso, duerme conmigo en la habitación. Si viene un cachorro por supuesto duerme conmigo en la habitación. Dormen más tranquilos ellos y yo. ¿Vale? Así que de verdad no... no creas que va a ser un problema. No creas que... que con eso vas a hacer que tu perro cree en la temida ansiedad por separación. La ansiedad por separación no se crea porque duerma conmigo en la habitación. Se crea por otros muchos factores. No creas que porque duerma en la habitación contigo luego no va a quedar... no va a saber quedarse solo en casa. Eso tiene que ver con otros muchos factores que tenemos que ir trabajando. ¿Vale? O sea... que no nos metamos muchos pájaros en la cabeza que una cosa no tiene que ver con la otra. Si nosotros trabajamos muy bien el tema de las salidas de la independencia luego cuando el perro esté en casa nosotros también de que no nos siga por toda la casa de que pueda estar tranquilo en su lugar de descanso sin que venga al lavabo sin que venga a la cocina sin que venga a la habitación durante el día. Si nosotros trabajamos eso luego no hay ningún problema en que el cachorro duerma con nosotros en la habitación pero cada cosa hemos de trabajarla en su debido momento en su debido contexto y a su debido tiempo. ¿Vale? Así que nada más si tienes esta duda existencial que me la preguntan mucho por YouTube por email en los webinars me lo preguntan mucha gente porque tiene esa duda de qué hago ahora porque mi cachorro duerme toda la... o sea, llora toda la noche pero no sé qué hacer sin meterlo en la habitación evidentemente no lo metas cuando llora pero ya desde el primer momento o sea, que la rutina sea venga, vámonos a dormir y el cachorro viene a dormir conmigo y el cachorro se va a quedar súper tranquilo el hecho de que duerma con nosotros en la habitación pero súper tranquilo ¿Vale? Así que nada, nada más disfruta de tu cachorro porque la etapa de cachorro dura lo que dura y luego ya no vuelve más no podemos echar el tiempo atrás la edad que más dura es la de la madurez así que la de cachorro que dura bien poquito aprovechala, disfrútala y haz que tu cachorro no lo pase mal y que también pueda disfrutar contigo ¿Vale? Así que nada más nos vemos en los siguientes episodios nos vemos en el canal de YouTube nos vemos en las redes y nos vemos por ahí por allá donde nos tengamos que ver cuídate y cuida a tus peludos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.